Nos encontramos en el lanzamiento de la colección Cápsula de Valeria Ortega. Vinimos a ver cómo se visten los famosos. ¿Quieres saber qué tan honderos son? Véalo todo aquí en la siguiente nota de Mujeres Primero. Dicen que la moda se acomoda. Sin embargo, hay famosos que sí saben de estilo. ¿Qué usan? ¿Cómo lo usan? ¿Y quién los identifica? Uno se viste guata nomás. Uno se viste según tu humor. Hondero es decir, le querés poner más o menos accesorio. Eso es un tema completamente tuyo. Eso no te hace más ni menos hondera. Es finalmente sentirse cómoda y sentirse a gusto con lo que tenés puesto. No sentirse como... no me siento ni uno sentirse disfrazado. Pero eso es algo demasiado personal. Creo que esa bondad, para el término hondero digo, eso depende mucho entre tú, no sé, porque a mí algo hondero puede ser un polerón como este. Puede ser una polera rascada, que es un hondero, pero para otros puede ser, bueno, parece un vagabundo. No soy tan fashion, me gustan los colores, me gustan los cortes y sí, algo, algo, en algo me fijo. Te vemos con unos zapatos super honderos. Ah, ¿te gustan? Sí, son bonitos. A mí me gustan, me gusta el dorado de esos zapatos. Sí, lo encuentran bonitos. Yo creo que mi mejor característica para poder expresar esto es como la diversidad. Siento que hay veces que puedo potenciar y agarrar un súper pinta y un día estar motivada y salir con mi súper... ...la tenida, producida, como hay veces que ando con mis blue jeans, relajadita. Ya, porque tenemos con unos pantalones como de tiro más largo, que también se están como volviendo a usar. ¿Es más cómodo? ¿Ayuda un poquito a disimular quizás la guatita que tenemos en algunas mujeres? Sí, yo lo recomiendo. Es bonito, además te hace una cintura, cae arriba. A mí me gustan hartos. Este es el único pantalón que tengo así, ¿sabes? Que desde que lo tengo le he sacado harto el jugo y me los pongo hartos, me quedan cómodos. Con body también, que esto es un body, entonces también me es cómodo que llegue un poquito más arriba. Y soy bien adicta a la ropa, ¿cómo no iba a estar acá en esto? O sea, me gusta mucho preocuparme en el verano de usar chorcitos o faldas cortas. Ahora igual en las tardes se pone un poquito más fresco, entonces optar por una camisita, una blusa, perdón, liviana de tela. Y espero que te abrille, pero a la vez que no te haga pasar tanto calor. ¿Qué será lo que no puede fallar en el clóset de una mujer o un hombre que quiere ver soneros? Yo creo que unos pantalones que sean como tus regalones, tal vez una bolera blanca o una camisa. Creo que siempre hay que tener unos zapatos así como los clásicos. Y mi abuela me decía que siempre hay que tener una camisa nueva o algo bien guardado, porque uno no sabe cuándo lo va a poder usar. Creo que una chaqueta de cuero negra y unos buenos jeans. Poleras blancas, poleras de tono, de un solo tono, digamos, de colores neutros, ojalá. Para, no sé, si quieres destacar una chaqueta o si quieres destacar un pantalón, no hay que robarle protagonismo a eso. Siempre lo negro, aquí a mí me gusta mucho el negro. Entonces, un vestido negro, unos pantalones negros, hasta la polera. Siempre nos sentimos cómodos y seguras. Bueno, y acá con la mismísima Vala Ortega, protagonista de este lanzamiento, vamos a cerrar esta nota para Mujeres Primero. ¿Vale los últimos tips para las mujeres que te están viendo? Siéntanse cómodas y, por sobre todo, pásenlo bien, así como lo pasan también en el panel de Mujeres Primero. Un besito para todas y para todos los que están viendo. Y no se pierdan, por supuesto, el descapotable y más de vale. Muchas gracias.